Lo invito a que vaya al barrio Lleras, barrio La Inmaculada, Alfonso López, los barrios que le llaman los peores, no son los peores, han tenido los mejores estudiantes de esta ciudad, los exalcaldes que han tenido en Buenaventura, han salido de esos barrios. Pero cuando llegan al poder, se olvidan de que vienen de allá. Queremos empleo, necesitamos la zona franca, necesitamos que los sueldos de los trabajadores que trabajan en puertos de Colombia sean bien pagos, no explotados por los capitalistas. Disculpenme que le nombro, doctor, al presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Disculpenme que se lo nombro. Socialista. Pero ¿sabe qué pasa? Él se acordó, buenas o malas, de la gente humilde, del empleo, gracias a Dios.